Recuerda que si quieres participar en el especial preguntas y respuestas del canal solo tienes que hacerme la pregunta a través de Twitter con el hashtag AlmohadillaDimePercebe o a través de los comentarios escribiendo PYR antes de la pregunta. Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod. Bueno, pues después del último vídeo en el que os preguntaba, ¿dónde está mi moto? No, eso no os lo preguntaba, os preguntaba si teníais idea de cómo se crafteaban, por cierto, no tengo té encima, ¿verdad? No, vamos a beber un poquito de agua. Eh, os preguntaba cómo se crafteaban los... los Power Core, ¿vale? No se pueden craftear los Power Core, ¿vale? Eso empezando por ahí. Los podemos lootear aquí en los barriles, ¿vale? Pueden salir. También hay unas cajas de munición amarronadas que no sé por dónde narices están, la verdad. O sea, nunca he visto ninguna, pero bueno, seguramente he pasado por encima... ¡Hostia! ¡Coño! Que este está sin romper, tú, que susto me ha dado. Eh, seguro que he pasado encima de 50.000, ¿vale? Y no me he enterado. Pero seguro... ¡Uy, el Bobby! ¡Uy, el Bobby! Vámonos de aquí. Que nos vamos a meter en camisas de once varas y no me apetece así nada más empezar el vídeo. Palmar ya directamente. Pues eso, unas cajitas marrones. Parece ser que son Ammo Box o algo así que hay por el suelo. Que se parecen a los... ¡Joder! Si es que por aquí hay muchísimo coche. Leches. Que se parecen a los bloques estos. O sea, para acabar de rematarla. Ya no me duelen los ojos de buscar mochilitas azules. Para cuanto más ahora ponerme a buscar también unas cajitas de munición que hay por el suelo. Que se parecen a los bloques. Y será que no hay bloques. Por cierto, allí hay una mochila de Exo. ¡Joder! Y a trancarte aquí... Lo que veo de este mod... A mi forma de verlo, ¿vale? Que está mal. Es que tiene muy buenas ideas. Pero luego parece como que se quedan ahí. En buenas ideas. Pero no las acaban de desarrollar. Por ejemplo. Si tienes una central nuclear. Explótala. Quiero deciros. ¿Para qué sirve ahora mismo ir a la central nuclear? No sirve para casi nada. Básicamente para hacerte la munición radioactiva. Que ya sabemos que tampoco no es una barbaridad. O sea, no es una cosa que te vaya a aportar muchísimo a la partida. Sin embargo. Si te dicen. Oye, mira. Solo puedes craftear los power cores en la central nuclear. Coño. Pues ya es un motivo para ir a la central nuclear. Por cierto. Se han spawneado en ese coche. Y como eso. Muchas otras cosas más que os debo dicho. Que podrían. No sé. Darle sentido a muchas cosas que tenemos en el mod. Pero parece ser que no están de acuerdo. Uy, casi me la llevo. Que no están de acuerdo con esas cosas. O no sé. O no les apetece desarrollarlas. Así que yo qué sé. Habrá que ajo y agua. Como se dice en mi pueblo. Que significa a joderse y aguantarse. Y tirar pa'lante con lo que tengamos. Por cierto. Por aquí hay bastantes. He visto bastantes mochilitas. Así que nada. Continuaremos por aquí. Mirando. Hasta que me salgan los guantes. Y una vez que me salgan los guantes. Pues no sé. No sé lo que hacer. Porque ya os digo. No tengo power cores. Y por aquí. No. No encuentro las. Las cajas esas. Las amo box. Que me decís vosotros. Yo no las veo. Seguramente. Que he pasado. Encima de 50.000. O de un millón. De cajas. Pero no llego a encontrarlas. Y en los barrilillos estos. Que dicen que hay una posibilidad. De que aparezcan. A mí no me aparecen. No me aparecen los puñeteros power cores. Solo me aparecen flyers. De esos chungos. De mierda. Asquerosos. Cotrosos. Y. Y yo qué sé. Y estoy ya un poquito ya desesperado. De estar dando vueltas por aquí. Por esta zona. Una zona horrorosa. Me duele ya la vista. De estar buscando. Las cajas. Y. Y toda esa mierda. Y yo qué sé. Eh. Pues nada. Vamos a continuar. Yo lo que quiero es. Conseguir el. El exotraja al completo. Luego ya. Miraremos a ver. Qué hacemos con nuestra vida. Oye. En serio. Ahora mismo voy fijándome más. En las. En cajas marrones. Que. Que en cajas azules. Y yo no veo ninguna. Chicos. No sé si vosotros veis alguna. Pero vamos. Yo no veo ninguna. Quita llena. Yo no veo ninguna. Lo que veo es un tontaco de estos. Que me lo voy a llevar aquí conmigo. A ver si nos da. A ver si nos da cajita. Eh. De jeringuillas o potassium pills. Que estamos a cero. Estupendo. Maravilloso. Divino. En serio. Me gustaría ver. Ni que fuese. Una caja nada más. Para. Para. Para saber. La pinta que tienen. El aspecto que tienen. Porque en estos barriles. Nada. Eh. O sea. Olvídate. En estos barriles. Nos salen las. El warbench. El ammo warbench. Y pone que sí. O sea. Realmente. Si tú lo vas a ver a. Mira. Se ha muerto ahí en mi cara. Si tú lo miras en el código del juego. Te dice que sí. Que en estos barriles. Pueden salir powercords. Pero bueno. Ya veis que. Ya veis que no. Por cierto. ¿Dónde coño tengo la moto? Aquí. Vamos a encenderle la luz. Que si no. La vamos a perder. Uy. Y con la luz encendida. No veo una mierda. El ratazo que llevo. Y encima encuentro una que ya. Que ya había abierto. Joder. El ratazo que llevo por aquí. Dando vueltas. Yo creo que ya he salido ya. De la zona que no. Tirón. ¿Por qué no ha spawneado ahí? ¿Eso ya lo tengo roto o qué? A ver. ¿Dónde estoy? Si no estoy. No hay mapa. ¿Dónde estoy? No hay mapa. Bueno. Pues nada. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Son estas las cajas? Coño. Pues como para encontrarlas, tío. Como para encontrarlas. Bueno. Y encima me dan. ¿Sabes? Mierda. O sea. Para una que encuentro. Y me da basurilla varia. Bueno. Vale. Por lo menos ahora ya sé. Ya sé qué aspecto tienen. Ahora ya las puedo más o menos identificar. Que no las voy a encontrar. ¿Eh? Con ese tamaño y esa skin que tienen. Olvídate del caso. Vamos. No las veo ni de coña. Ni de Blas. Bueno. Pues nada. Tenemos que ir para casa. Gente. Tenemos que dirigirnos hacia casa. Porque nos estamos muriendo de la calor. Y no hemos encontrado lo que veníamos buscando. Así que iremos para casa. Y iremos por aquí. A ver si por un casual nos encontramos algo. Pero vamos. No tiene. No tiene pinta. Hay una cajita. Y seguro que ya la cogí. Pero segurísima. Además. Porque soy así de tonto. Ah no. Esta no la cogí. Pues nada. A ver si tenemos suerte. Hombre. Exo. Globes. Globes son guantes. ¿No? ¿Hola? ¿Puede ser? Puede ser que ya tenga. Exo boots. Exo globes. Yo creo que ya tenemos el exo completo. Vamos. Vamos a casa. Y lo miramos. Porque globes son guantes. Aunque no tiene mucha forma de guante. Pero sí de lo que es el brazo. ¿No? Bueno. Vamos a casa a ver si no. Hostias. Que nos estamos muriendo. Gente. Vamos a ir para casa ya corriendo como locos. Hostia. 52 gradazos. Tú. 52 gradazos. Vámonos. Pero vamos. Cagando hostias. A ver. ¿Dónde está la fortaleza? Déjame marcarla. Déjame marcarla. Ahí. Y vamos para allá. Pero vamos. Como si no hubiese un mañana. Corre, 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 corre. Por Dios. O sea. Mortal. Mortal. 55 gradazos. No nos podemos mover. La vida nos está bajando. Bueno. De momento. Poco a poco. Pero yo estoy con un ojo ahí. Continuamente. Vamos a pillar. Uf. Madre mía. Vamos a dejar aquí. Ni que sea un par de cosillas. Y nos bebemos un té. Rápidamente. Por Dios. Qué desastre. Y nos vamos. Nos vamos para el agua. Y luego ya miramos lo del traje. Porque esto. Cuidado, eh. Cuidado que nos estamos muriendo. Cosa fina. ¿Oíste? Bueno. Ya ha pasado lo más duro. Madre mía de mi vida. Vamos a tomarme otro té. En lo que estamos aquí. Uf. Uf. Lo he pasado mal, eh. Lo he pasado mal. Bueno. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo. Vamos a ir dejando por aquí. Eh. Todo. Todo esto. Vale. Y vamos a quedarnos solamente. Con las partes de minigun. Bueno. Todas estas cosillas. Y a ver qué. Qué conseguimos. Qué conseguimos juntar. Vale. Vamos a dejar por aquí esto todo. Minigun. Esto es todo de... La munición de momento. También la vamos a dejar para que nos cojan más cosas. Y de aquí vamos a ir cogiendo... Bueno. Las partes estas. Vamos allá. Bueno. Otra cosa que vamos a hacer es colocar por aquí el banco de trabajo. Vale. Para coger estas cositas y las mejoramos. Ya que tenemos varias. Que por cierto. A mí me ha quedado un casco en algún sitio, eh. No sé por dónde. Pero yo me he dejado piezas allí. Espera. Pues parece que no. Pues os juro que yo pensé que tenía tres cascos. Pensé que tenía uno cuatrocientos y pico. Y dos quinientos y pico. No sé por qué. No sé por qué. Pero me lo pareció. Bueno. Por ejemplo. Esto. Vale. Esto. Exobots. Esto hacemos así. Esto así. Ahí. Y... Y... Ahí. Nos sacamos uno como Dios mando. Esto solo tenemos uno. Gloop... Ah, claro. Es que son los... Son los dichosos... Los dichosos guantes. Y minigun, minigun, minigun. Ok. Pues cogemos esta. Y la mejoramos. De momento la vamos a dejar así a esa. ¿Qué coño hago yo con esto aquí? Vale. Pues entonces. Básicamente. No sé lo que necesita esto a la hora de ensamblar. No sé lo que va a necesitar. Pero básicamente. En principio tenemos. Todo lo que viene siendo el... El exoesqueleto. ¿No? Bueno. Vamos a dejar esto. Uy. Perdón. Y... Vamos a ponernos lo que tenemos. Que es esto, esto, esto y esto. Ahí está. Pues tenemos el exo. Lo que pasa es que ahora mismo lo tenemos descargado. Y contra la radiación nos protege una mierda. Y el casco... El casco va donde la bandana. O sea que aquí aún me puedo poner la... 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 Bueno. La otra chaqueta. Supuestamente. Supuestamente. Y podemos ponernos los pantalones estos y el poncho. Bueno. No está... No está mal. Pues ya tenemos el exoesqueleto, chicos. Ya lo tenemos y no lo tenemos al mismo tiempo. Porque nos falta... Nos falta... Ah, sí. Nos falta la mierdecilla. Nos faltan los... Los power cores. Así que, pues... Nada. Yo creo que... Uy. Estaba ya acojonado. Pensé que me metía otra vez a la zona... A la zona radioactiva. Pues yo creo que... Básicamente... No sé muy bien lo que hacer, la verdad. Pero creo que volveré otra vez a mi casa. Creo que volveré otra vez a mi casa. Ahora mismo aquí no hago nada. El banco de trabajo no me lo puedo hacer. El banco de armas, perdón. No me lo puedo hacer. Por favor, no tienes los botiquines. La M-TAR no la puedo reparar. Pues no sé qué deciros, gente. La verdad. Os soy completamente sincero. No sé qué deciros. ¿Dónde leches he puesto yo las cosas mías? Bueno. No sé qué deciros. No sé qué hacer. Os soy completamente sincero. No tengo ni idea de lo que hacer. Estoy un poquito cansado de la zona radioactiva. Y hay varias cosas de aquí que tengo sin ver. Que me gustaría ver. Como son las... Bueno, las misiones que te dan... Que te dan los nidos de camino mandado. Pero bueno. Supuestamente te la dan. Los nidos de araña. Los dichosos garajes quemados. Que yo no he encontrado ninguno. No sé por qué. Pero yo no he encontrado ninguno. Será que a mí no me lo quieren enseñar. O algo de esto. Y aún nos faltan unas cuantas cositas interesantes. Esto no lo podemos cambiar por esto. Que es mejor. Nos faltan unas cuantas cositas interesantes. Por ver. Así que no sé muy bien lo que hacer. Yo creo que... A lo mejor lo que hago es irme a la otra zona. A la zona que es menos radioactiva. A ver si encontramos por ahí un garaje de estos. Podemos hacer alguna misión de esas. A ver si nos da un power core. Los... Los tíos esos. Los bosses. Grandes. Estoy pensando yo aquí a mi bola, ¿no? Y... Y a ver qué... A ver qué sucede. Y luego acercarnos a esta casa. También tenía ganas en casa. Bueno, en casa he dejado hormigón. Pero podíamos llevarnos... Es que aquí he traído muchísimo hormigón conmigo. Pero en casa también he dejado bastante. Creo. Ya no acuerdo. Tendría que ver vídeos anteriores. Y acercarnos allí. Y prepararnos un poco. Chicos, yo creo que... Este mod tampoco le queda mucho... Mucho más que... Mucho más que ver. De la que estoy hablando con vosotros. Realmente podemos estar hablando... En el agua, ¿verdad? Metido en el agua. De hecho, voy a hacerlo. Voy a meterme en el agua y seguimos hablando. Pues lo que os decía. Eh... Al mod no le queda mucho... Más por ver. O sea, me haré ahora... Intentaré localizar un power core como sea. Y... Intentaré... Bueno, voy a hacer una... Una horda. Básicamente me tiraré una horda ahí. En medio del campo. Con la minigun. Y llevaré conmigo a... A Baki y a Risitas. Que por cierto, mi... Mi llena se llama Risitas. Si siguen vivos. Que esa es otra... Esa es otra historia. Cuando llega a casa. Pero llevamos la hostia de tiempo aquí fuera. Lo que pasa es que como no comen nada... Pues me imagino que... Que seguirán vivos. Y mi casa seguirá en pie. O eso espero. Cuando llegue. Y poco más. Yo creo que... Con esa horda... Vamos a... Vamos a finiquitar. Vamos a cerrar la... La serie. Porque realmente chicos... No me queda... Mucho más que hacer. Si, podía hacer huertos. Podía poner cerdos. Ponía y tal. Pero para eso hay un juego que se llama Farming Simulator. Que me dicen que va muy bien. Quiero deciros. Ya hemos visto los animales. Hemos visto los huertos. Hemos visto un poquito todo. Y creo que ahora mismo ya no nos queda nada más que las misiones estas que os estoy diciendo. Así que lo que podíamos hacer es... No sé qué opináis. Me lo dejáis por los comentarios. Pero creo que lo que podíamos hacer es un pequeño... Una pequeña pausa al Starvation. ¿Vale? Meternos al 100% en el True. En el True Survival. Meternos un ratito al 100% ahí. Para poder avanzar un poquito más en el True Survival. Y darle una pequeña pausa al Starvation. Hasta que metan una buena actualización. Hasta que metan una actualización algo... Algo grande. De todas maneras dejaré pasar el domingo. Por delante. Porque... Bueno, ya sabéis que la gran mayoría de las... Las actualizaciones las han metido los domingos. La gente de Starvation las ha metido los domingos. Y también le preguntaré al desarrollador si hay alguna actualización grande pendiente. Porque si no, lo que haremos es cerrar la serie. Porque ahora mismo ya poco... Poco tenemos que... Que hacer. Así que nada. Me prepararé. Nos iremos a ver si encontramos algún garaje quemado. Que hasta ahora no nos lo hemos encontrado. Romperemos algún que otro nido. A ver si nos da la misión. Y... Poco más chicos. Creo que la serie la vamos a ir terminando por aquí. Más o menos. Así que nada. Vamos a prepararnos. Y nos vamos en la búsqueda de los garajes quemados. Aquello es una casa normal y corriente. No es un garaje de estos que me decís vosotros. Pero... Uy. Casi me caigo ahí en la... Casi me caigo ahí en la mina. Pero lo que sí que tenemos aquí es... La caja de accesorios. ¿No? Podemos echar un vistazo. A ver si nos encontramos algo aquí. Pero vamos. Del garaje quemado. De momento... Nada, ¿eh? He estado dando una vuelta por ahí y tal. Pero de momento no nos hemos encontrado nada. Nos hemos encontrado un zombie de estos boss y poco más. Vale. Pues... Una maravilla. Una delicia. Una delicia de loot. A ver, ¿dónde está la moto? Vale. Pues seguimos por aquí. Esta zona es completamente nueva. Dentro de este bioma es completamente nueva. Así que seguiremos por aquí. Lo que pasa es que por aquí ya volvemos a tener otra vez... Zona completamente sin... De la roja. Vamos. Joder. Tenemos que ir por aquí. Vale. Por ahí tenía marcado yo. Esto ya es zona conocida. Pero esto de aquí ya es zona nueva. Lo que pasa es que por aquí, macho, no hay quien ande. No hay quien vea nada. ¡Qué barbaridad! Joder. ¡Qué barbaridad! Bueno. Vamos a continuar. Y a ver si nos encontramos algún nidito. Algún garaje quemado. O algo de esto que me decís. Porque yo, la verdad, no veo mucho, ¿eh? No veo. No me hagáis mucho caso. Pero yo por aquí no veo mucha historia de esa. Bueno, yo ya no sé por dónde ir. Estoy siguiendo aquí una carretera. A ver si por un casual. Pero esta carretera ya me está llevando, creo que fuera de la zona radiativa. Y nada. No veo ni nidos, ni casas. O sea, aquí hay... Sí, casas hay. Aquí hay un cruce. Ah, mira. Una gasolinera. Mira. Pues esto nos viene... Si no la he saqueado ya, que puede ser... Esto nos viene bastante... Bastante bien. Quita. ¿Qué coño? ¿Por qué está descargada el arma? Me cago en... Anda que el láser... Mira, mira. Si apuntamos con la mira láser... Vaya tela, ¿eh? Sí, esto me está... Rómpete más y eso, ¿eh? Hija de mi vida. Esto me está sacando fuera de... De la zona nuclear. De la zona radioactiva. Coño, que siempre me equivoco. Y... No sé. No sé la verdad lo que hacer. Porque no me encuentro lo que estoy buscando por ningún lado. Ni nidos. Ni casa quemada. Ni leches. Aquí no me encuentro nada. Así que nada. Seguiremos buscando un rato, pero... Vamos. Que está la cosa complicada. Nada, macho. De este tipo de casas, las que quieras. Hay un montón. De hecho, si queréis farmear accesorios de armas... Casi lo mejor que podéis hacer es veniros a esta zona. Porque si seguís los caminos... Os vais a encontrar... Casas de esas. Sí o sí. Seguro, además. Lo que no encuentro son los fucking garajes quemados esos que me decís. Esto es imposible. Y ni nidos, eh. O sea, ni nidos de... De araña tampoco. Si encontrase nidos, pues yo que sé. Hay una posibilidad también ahí de encontrar. Lo que no sé es si tiene más posibilidad... Estos barriles... Que los barriles que están en la zona roja... De encontrar los power cores. Eso sí que no lo sé. Lo tendría que mirar. Pero vamos. La cosa no pinta muy bien. O yo que sé. Ya que estamos aquí... Ya que estamos aquí, miramos a ver... Si nos encontramos algo... Para las armas. Pero es que además... Creo que tengo casi todos los accesorios de las armas. Tampoco no es una cosa que... Que me lleve la vida. Pero bueno. Ya que estamos aquí... Pues echamos un vistazo. Vale. Otro megáfono. Y ya está. Otro megáfono y ya está. ¿Qué pasa, colega? Nada. Ya me voy. No te preocupes. Todo para ti. Toda para ti la casa. No la quiero yo para nada. Oye, ni un nido. Pero os lo podéis creer, macho. Ni un nido, ni un garaje, ni nada de nada. Qué asco. Qué asco, qué asco, eh. Bueno. Pues breve pausa para echarse un fresquito aquí. Tranquilamente. Si se va la radiación. Ahora. Gracias. Vamos a echar un poquito aquí al fresco. Bueno. Ahí. Y vamos a tomarnos un té. Porque se va a poder ir en nada. Oye, pues nada, chicos. Nada. No hay... No hay forma, eh. No hay forma. Ni nidos. Ni... Ni casas. Ni leches. Ni leches. No sé. Me está un poco... Agobiando ya este tema, eh. Y se va a hacer de noche, que ese es otro tema. Así que yo creo que nos vamos a ir, eh. Yo creo que nos vamos a ir para casa. Directamente nos vamos a ir para nuestra casa. Y yo qué sé. No sé. No sé la verdad, chicos. Os lo digo de verdad. No sé. Ahora mismo... No sé muy bien ya qué hacer con este mod. Para todos los que queríais que lo continuase. No tengo mucha idea de qué hacer ya con este mod. Así que... Lo que os he dicho. Hablaré con los desarrolladores. Les preguntaré a ver que... Si tienen previsto meter alguna... Alguna actualización brevemente. O sea... Ahí... Digamos... A una semana vista o una cosa así. Y si lo van a hacer, pues... Yo qué sé. Le... La miraremos. Y si no, pues esperaremos a que metan dos, tres actualizaciones. O algo así. Y retomaremos el... El mod. Porque ahora mismo no... Ya no tenemos nada que hacer. Me gustaría encontrar los garajes. Créedme, eh. Me gustaría encontrar los garajes. Pero... No estoy dispuesto realmente a echarme aquí... Cuatro capítulos. Dando vueltas a esta zona. Buscando... Buscando los garajes. No... No me parece... No me parece bien. O sea, no me parece bien. No me apetece. ¿Qué queréis que os diga? Ya llevamos unos cuantos días buscando... Lo que viene siendo el Exo. Ahora... La... El tema de los Power Cores. Que es un desastre. No sé. Me tiene un poco ya... Quemado. Y estamos en zona quemada. Así que nada. Gente. Decidme por los comentarios qué opináis. Eh... Sobre el respeto. Sobre el tema de que... De que abandone ya la serie. Que le dé un final. Vale. Si queréis el final. Eso sí. Me buscaría por mi cuenta el Power Core. Y haríamos lo que viene siendo la... La horda final. Acompañados de nuestro querido Bucky. Y nuestra amiga Risitas. Y poco más. Y poco más. Así que nada, chicos. Vosotros... ¿Qué cojones? Aquí hay un montón de arañas. ¿Eh? Que hay un montón de arañas y muertas. Que leches y vivas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Además, esta es zona completamente nueva para mí. Bueno. No sé. Supongo que otro de los maravillosos bugs. Del juego. Así que nada, chicos. Decidme por los comentarios a ver lo que opináis. Eh... Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si os ha gustado, le dais al botoncito de like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dale a like! ¡Dale a like!